Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de Luzerdos y estamos en un vídeo que nos encontramos aquí en mi serie de Minecraft Hardcore temporada 2 y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser básicamente intentar conseguir esas 26 esmeraldas que requería se está haciendo de noche, vamos a ir a dormir, para los que no os hayáis visto el anterior episodio os lo recomiendo os recomiendo que miréis toda la serie, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser dormir para evitar el spawneo de zombies y tal y que mueren nuestras aldeanos, que no sé por qué se han escapado y son los más chetados que tengo aún así no sé de dónde han sacado sus meses de trabajo, creo que son de ahí, ¿verdad? claro, 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 yo sé de dónde son, tío, yo sé de dónde son, ok pues vamos a coger lo que vendría a ser un bloque de estos, voy a coger tierra también, bueno, ahí estamos no tengo un bloque de estos, tío, dame uno, solo uno, ahí estamos, madre mía, con, claro, es que tiene eficiencia 5 yo voy a decir, con el espíritu parece que mire más rápido, ¿no? es que tiene eficiencia 5, chaval vamos a hacer esto por aquí, ¿vale? y, ok, los aldeanos que antes se han escapado deberían estar por aquí, efectivamente vale, entonces no me queda nada más que, o sea, ninguna otra opción que encarcelarlos porque como estos se me escapen, me voy a cagar vale, y este otro, los encarcelamos, perfecto, vamos a romper esto tal que así entonces deberían meterlos ahí dentro, ¿no? si mal, si mal no pienso o les podrían mover todo esto, también sería otra opción, ¿eh? o sea, una opción totalmente válida, de hecho, moverlos todo esto a ver, este cristal, la verdad, es que cuando grifé esto nunca pensé que iba a usarlo otra vez, ¿sabes? entonces podría hacer esto por aquí y en las esquinas también las farmé, ¿cómo se puede ser? tan hijo de puta, tío vale, sí, 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 ya sé de dónde vienen estos vale, pues les voy a coger las mesas y se las voy a llevar bueno por aquí vale a las camas también son suyas aunque ahora se habrá linkado con otras camas pero bueno a ver necesito que coges esto lo coge no si lo coge lo coge lo coge lo coge y necesito que tú cojas esto lo coge mira para el agua y la pasión vale vamos a hacer esto por aquí no no te dicen que es no te deslinques tío por aquí no sé si se ha deslinqueado sido yo lo que sea vale una pala con eficiencia tenéis un micot por aquí estamos ahora les hago un lugar más bonito evidentemente pero los tengo aquí hola los tengo aquí en medio de la nada porque es donde los he pillado prefiero tenerlos aquí en medio de la nada no pueden hacer nada jaja vale entonces 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 te voy a colocar esto mientras mueres vamos a ir a por lo que vendría a ser madera vale vamos a farmearla un momentito debería colocar las camas verdad los pobres chichos no por tanto el mío más entonces la cama una aquí aquí ahora se lo acomodo todo ahora lo hago todo bien tranquilos tranquilos que tal les voy a hacer lateral la cama estamos entonces voy a comer los aldeanos están ahí encarcelados hostia y ahí hay una puta maravilla de bueno pero vamos a ir un ser en un momento lo que hay que hacer es coger madera porque voy a cerrar estos dos de acuerdo lo voy a dejar esta madera de aquí porque los voy a encerrar pero madre mía como los voy a encerrar tío vale estamos como se nota que tengo eficiencia 5 mucho más cómodo y no sabía que mediante la madera podía conseguir esmeraldas no me acordaba vaya vamos a hacer esto para aquí así que por mí perfecto vamos a coger estos dos estos dos fétilos ahí estamos hacemos esto tal que así rompemos esto para aquí arriba vale vamos a seguir subiendo perfecto ok ahí estamos y vamos a dar todo el árbol para luego primero tener madera para palos y luego poder intercambiar y segundo para osea primero de todo para encarcelarlos y luego para las esmeraldas vale estamos que sería la obtención más ágil que tenemos ahora mismo para obtener esmeraldas y chetarnos ahí a saco vale porque ahora lo que vamos a hacer lo que estamos intentando intentando hacer que no se hablar es conseguir un eficiencia 5 de pico un pico eficiencia 5 sería esto y conseguir me veréis vale eso sería un poquito mi objetivo vale aquí no hay nada a lo mejor me sirven no sé si me van a servir de algo pero vamos a coger esto para mí tan 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 me con slava bonito y todo y los lago bonito y todo y vale hacemos esto por aquí la hola ok a ver éste ya estaría viendo saber qué es lo que hay que decir que aquí a ver éste ya ya estaría bien, ¿no? O sea, esto ya tiene acceso a su mesa de tracking. Esto lo voy a tapar. Yo no tengo acceso a él, grave problema. Le voy a hacer una pesadilla. Voy a hacerla de aquí, debajo. Ahí estamos. Vamos a hacer esto por aquí. Ahí estamos. Color chocolate, tía. Chocolate. Vale, vamos a hacer esto por aquí. Y además puedo salir yo por aquí en plan, ah, cético. Vale. ¿Aquí puede entrar alguien? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir todo esto un bloque. Ahí estamos. Pam, 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 pam. Esto da que sí. Y vamos a encerrar el aldeano. Sé que está oscuro, sé que da miedo, soy consciente, pero te jodes. Vale, vamos a hacer esto por aquí. Que no se quite esto. No, no se ha quitado. A ver, debía poder entrar ahí. Podría poder quitar la cama. Ja, ja, ja. Ni de coña. Vale. Buena, 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 buena. Pero debo colocar la cama. A ver, en teoría esto works. I mean, this should work a little bit. Duerme puto. No sé si puede dormir, eh. No soy consciente de ya. Vamos a hacer esto por aquí. One, two, three. Voy a quitar esto. Esto está feo, tío. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. One, two, three. Un quesito pa' ti. Vale. Vamos a hacer esto tal que sí. Rompemos doble bloque. One, two, three. Hacemos esto tal que sí. Rima y todo, tío. Vale. Vamos a hacer esto. Hola, guapo. Vale. No escapes, por favor, tío. Es que le ha cogido cariño a la flor, tío. Este tío le ha cogido cariño a la flor. ¿Y ahora qué hago, tío? ¿Y ahora qué hago, tío? Pues espero sí tener elitras y que no las lleve. O sea, si no tengo elitras, soy una puta mierda. Vale, voy a tirar esto por aquí. Madre mía. Es que este tío le ha cogido cariño a la flor, tío. ¿Qué coño tengo que hacer ahora? Vale. Vamos. Rompemos esto. ¿Puedes dormir ya? No, preferís ser unos putos vagos, tío. Vale. Ojo, eh. No queda tan tan mal, eh. Espérate, espérate. Atenciao. Atenciao al parkour. Espérate, tengo que hacer esto. Atenciao. Ay. 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 Vale. Eh... A lo mejor si les hago así, puede... A ver, sé que eres eficiencia 5 y tal, pero calmate un poco, por favor. Bueno, vamos a hacer, o sea, ¿sabes? Te calmas. Hay más gente aquí. Vale. Hay más herramientas. Ok. Entonces, si hago así, hago así, esto por aquí, tío. Y esto por aquí. Bueno, me muera bastante esta campana. En plan, para acceder a él, tienes que acceder a la campana. Por favor. Debería quitar esto, eh. Queda algo raro. Algo raro. No voy a decir que queda feo, porque no del todo. Pero queda un poquito raro, tío. Vale, vamos a hacer esto por aquí. Vamos. Oh my god. Bueno. One, two, tres. Aquí he hecho cuatro. Ah, no, no, no. Y podía volver a hacerlo, ¿vale? A ver, no queda feo. Hasta que estos dos se juntan, claro. ¿Vale? A ver, si quiero usar escaleras de piedra, las puedo usar aquí y aquí. En fin, no hay más. No hay más. Deja de abusar de los bloques que hay por la aldea, tío, por favor. Bueno, esto ya, esto ya pinta mejor, eh. La verdad. Mmm, no. Ni de coña. Vale. Esto en plan, por la puta cara. Esto por la puta cara. Pero queda bien, queda bien. Le da un toquecito. Un toque romántico, tío. Vale. Eh. 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 Vamos a tener que así. Pues pio que instaminé, me cago en la puta. Esto se va a ver. Se nos descontrola todo, tío. Vale. Ahí estamos. Ok. Y ahora lo que voy a hacer, al menos para el siguiente episodio, va a ser traer esos otros dos que están por ahí. Para no tener que ir moviéndome un desgraciado, ¿sabes? Pues los voy a traer. Y ni tan mal nos ha quedado esto, ¿no? Podría hacer otra de estas, pero claro, yo creo que sí que lo voy a hacer. Bueno, vamos a hacer esto por aquí. No sé qué tanta explotación sería, pero en plan explotación de recursos, quiero decir, ¿sabes? Como que estás cogiendo la misma decoración dos veces y no sé hasta qué punto queda bien. A eso me refiero. Man, chump. Man, chump, three. Por él. Venga. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Hacemos esto. Por aquí, cogemos la campana, la colocamos y ya tenemos para tocar la polla a los vecinos. Sí, señor. Vale, vamos a comer. Perdón, mis disculpas. Lo siento, no quería mostrar este comportamiento. Entonces ha terminado el tiempo, chicos. Vale. A ver, necesito, antes de liberaros y dejaros en paz, necesito lo que vendría a ser dos de madera. Necesito uno de huya. Ahí estamos. Hacemos esto tal que así. Esto por aquí, porque me interesa. En verdad quería, no quería eso, pero bueno. Un entorche por aquí, hacemos esto tal que así. Y ahora quiero otra. Jojo. Ahí estamos. Vale. Tenemos ahora dos y movemos esto. Esto lo voy a plantar en honor al deano. Vale. A ver, la linterna a lo mejor es un recurso que queda mejor que la campana, ¿me entiendes? A ver. ¿Qué? Sí, ¿no? La polla. La polla. Esto es la polla. Vale. Eh... ¿Molaría? ¿Molaría terminar el episodio ya? Porque si no, me voy a morir editando. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, dejad un buen me gusta y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, papetón. Chao. Vive, chao.